Muy bien, buenos días. Buenos días. Siendo a menos de dos minutos, se inicia la sesión ordinaria número 119. Señor secretario. Muy buenos días. Existiendo el punto para acionar que el primer punto de la tabla es la aprobación de actas anteriores de esta sesión se presenta la correspondiente a la sesión ordinaria 116, que se celebró el 10 de marzo y a la sesión 118, que se celebró el 7 de marzo. Muy bien. ¿Se presenta el acta ordinaria número 116? ¿Se presenta? No está completa, señor. Falta la explicación completa de los hechos del sumario de los permisos de circulación. Este es el video, está efectivamente el video completo. El video que se le permite en directo. Falta su explicación completa de esa, que pedí que quedara especialmente en el acta. Señor secretario. No, sí, podría ser una 20 de la tienda. Lo pedí expresando. Bueno. Repetimos. No, no sé qué, si vamos a votar igual. Si tiene que votar, si se aprobó o no. Supongo, ¿no? ¿Tiene que votar a serlo? Claro. Sí, el consejo es quien decide si se vota o no se vota. ¿Verdad? ¿Se va por aprobado o no? Ha presentado una observación el consejero del consejero del consejero del consejero. Entonces ahora tenemos que resolver cómo votamos. Si se va por no aprobada, no tiene que el secretario volver a presentar a una. Si se va por aprobada, se va por aprobada. Supongo, ¿no? ¿Será eso? No sé, no sé cómo operar. O sea, perdón presidente, lo que pasa es que incluso por eso van a notar las sesiones. La ley orgánica dice que las sesiones con el mínimo es decir los puestos, cómo se votaron y quiénes hacen que votar. Es el mínimo. Ahora, por eso la sesión además está grabada en video y está disponible de toda la ciudadanía en internet. Pero el video no es un instrumento público, ¿no? Esto es un instrumento público. Esa es una diferencia. O sea, por eso lo que le estoy diciendo es que esos son los mínimos de la ley que dicen. Ahora, las actas de la sesión en el Congreso, por supuesto que tienen hasta las comas. Nosotros no tenemos el personal necesario para revisarlo. Es, incluso en lo que es consejero, ¿no? La consulta es que... La explicación completa de lo que sufría en los sumarios de los permisos de circulación. ¿Pero no viene nada? Nada. Es que yo no alcanzaba el... Nada, sí, pero... La transcripción. Ya, eso es lo que faltaría... Y me pedí especialmente que quedara en el... El punto complejo es... O sea, ni siquiera nos dieron algo... O sea, porque usted implica al secretario que tiene mucho contenido como para... O sea, la hora inciente de esa sesión presente duró casi más de 40 minutos. O sea, tranquilos, debe ser una gente, oja, textualmente. El punto complejo. ¿Esta sesión? ¿Está bien toda la palabra? Sí. Muy bien, sí. El secretario de la señora Salazar dijo que no se entregaba ese día porque faltaba, digamos, terminar. No se ha terminado. ¿Tú bien? ¿Está bien toda la palabra? ¿Votamos o no? Sí. Sí. Bueno. Se procede votar, entonces, respecto a la sesión anterior, el número 116. ¿Quién aprueba? El acta. Señora Santander, Laura, Víctor Contreras, Aria, León y Chéverría. ¿Quién vota en contra? ¿Quién no aprueba? Señora... Señores... José Manuel Contreras, Ortiz y señora Leñeguilla. ¿Puedo argumentar? Por supuesto. Sí, solamente tiene que ver porque, como le expliqué, no leí la acta, no tuve tiempo para revisarla. A las que no le pasan nada más. Muy bien, vamos al acta 118. ¿Es ordinario, extraordinario? ¿Ordinario? ¿Ordinario? Respecto al acta 118, ¿hay observaciones? No. ¿Quién aprueba? Unánime todo el consejo. Vamos al siguiente punto de la tabla. Por el punto número 12, informe de comisiones. ¿Se ofrece la palabra? ¿Hay alguna comisión pendiente o citada? Señora Santander. El jueves 7 de abril se realizó la comisión social. La tabla de esta comisión fue las subvenciones. El instituto es subvención. Hubo seis postulaciones a subvenciones de diferentes organizaciones. ¿Quién quiere que las detalle o eso se vea en el voto? ¿Cómo estima usted? ¿Los vamos en el voto? Vamos al siguiente punto de la tabla. El punto número 3 de esta sesión solicitó al Consejo de Acuera de la Incorporación y Participación de la Municipalidad de San Joaquín en la denominada Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares o ACHI-FAC. Esto, y además aprobando su estatuto, esto es conforme a lo dispuesto en el artículo 79 letra F de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad que señala que es materia del Consejo de Acuera de la Incorporación a las asociaciones municipales. Los documentos fueron remitidos, presidenta, a los concejales de nuestro tiempo. Está presente en esta sesión doña Laura Fanny Gintanilla, directora jurídica, para explorar este voto. Muchas gracias. Muy bien. Hola Fanny, si nos puede dar una explicación. ¿Se contribuye a la señora? Sí. Bueno, nosotros hace un par de sesiones, se aprobó el funcionamiento de la formación popular. Hemos recibido una invitación de parte de la Municipalidad Recoleta, que de alguna manera ha promovido y edificado a las farmacias populares, a nosotros y a algunas otras farmacias que ya han inaugurado sus farmacias populares para constituir una asociación de farmacias populares de municipios. Esta es mi parte de la norma que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y nos han enviado la propuesta de estatutos que serían aprobadas en una asamblea constitutiva de esta organización que se va a celebrar el 22 de abril. Por lo tanto, lo que se va a someter al conocimiento que no le ha dado el Consejo ahora, a partir del estatuto, es el consentimiento o la aprobación para incorporarnos y participar en esta asociación de municipalidades de farmacias populares. En esa ocasión, en el día 22, se aprobarían, por parte de los alcaldes concurrentes que van a representar a cada uno de los municipios, los estatutos y también se elegiría al directorio provisorio. Tengo acá la propuesta de estatutos. Esto fue enviado también por correo electrónico en día marco por parte del secretario municipal. ¿Lo vemos acá? Yo creo que los aspectos más formales, o sea, cómo está compuesto el directorio, y la forma de reforma del estatuto, es un estatuto tipo, ¿no? Sí, este estatuto ya fue de alguna manera revisado por la SUBDELE y está con frente de aprobación. Ahora, una vez que se realice la asamblea constitutiva, se ingresan los documentos, y ahí, si no hay observaciones, se entiende que se constituyen las asociaciones. Bueno, lo más importante, creo que sería, entonces, ver los objetivos y finalidades que va a tener esta asociación, que se está estableciendo en el artículo 2 de los estatutos. Y aquí lo más importante, en definitiva, es que esta asociación de municipios pueda, en coordinación con otros municipios, pueda adquirir a mejor precio de proveedores legalmente constituidos, internacionales e internacionales, mejores precios para otorgarle a los beneficiarios de las farmacias culturales y, por ser también una organización de derecho privado, en definitiva, tiene la posibilidad de acortar los tiempos de adquisición de medicamentos. Aquí hay cuatro finalidades y objetivos, y es la realización de programas vinculados a la protección de alimentos en la salud y los perfis que les sean propios, el fortalecimiento de instrumentos de la región municipal, adquirir medicamentos a los trabajos autorizados, tanto nacionales como internacionales, con el fin de diminuir sus costos, considerando la autonomía de escala, generada por la compra masiva de muchos medicamentos, mediante la caninistración, registro y análisis de los requerimientos de medicamentos de las comunas asociadas. La capacitación y el perfeccionamiento del personal municipal, como también de los alcaldes y concejales. La coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, con el objeto de perfeccionar el sistema vinculado a la prestación del servicio llegado por las farmacias populares, como también la adquisición de medicamentos. Tiene una duración indefinida, el domicilio que se ha planteado es el de la Municipalidad de Arracoleta, sin perjuicio a que las sesiones de los órganos colegiados, la asociación, en este caso la asamblea y los directorios, puedan celebrarse en cualquier lugar del territorio chileno cuando se lo disponga el directorio. De los asociados, que es una norma que tiene relación con aquellos municipios que no van a ser parte de la Asamblea Constitutiva y cómo van a poder, en posterioridad, poder incorporarse a la asociación, desde que cada uno de los municipios que vayan inaugurando sus farmacias populares puedan en el tiempo también incorporarse a esta asociación. Derechos y obligaciones de los socios Como se pierde la calidad de asociado, es decisión voluntaria del municipio aprobada por el representativo de la Asamblea Municipal y promoviblemente el mejor servicio por el no pago de cuotas por un periodo superior a un año previa resolución de tutoria del Tribunal de Disciplina o por resolución fundada de la Asamblea General a propuesta del directorio por causa de incumplimiento grave de las obligaciones contraídas o transmisión a la discusión de los socios de salud. Pues establecen los derechos y obligaciones de los asociados y la representación del municipio que, evidentemente, como puede ser la norma, corresponderá al alcalde. En caso que el alcalde no pudiera asistir a alguna asamblea general, esta podrá ser ejercida porque el alcalde defina específicamente para este efecto, comunicando dicha decisión por el presidente de la asociación. Respecto de los órganos de esta organización, tenemos la Asamblea General. La Asamblea General de la máxima unidad rectora estará constituida por la Asamblea General y la reunión pública en la que podrán participar todos los municipios que integran la asociación. La participación de los socios electorales de la siguiente forma. Por los alcaldes de los municipios miembros quienes tendrán derecho a voz y voto. Por los concejales que representen a su municipio por ausencia o impedimento del alcalde, debiendo acreditar la representación con el respectivo acuerdo del consejo con derecho a voz y voto según el propio sector en artículo 2. Ahí están las tareas que le corresponde a la Asamblea General de Terminar. El foro para sesionar y para tomar decisiones, que es de mayoría absoluta para sesionar y de mayoría absoluta representantes para tomar decisiones. Estas asambleas pueden ser ordinarias y extraordinarias. Puede haber una sesión ordinaria en el mes de diciembre de cada año. La asamblea es extraordinaria cuando se sirve de la forma que se establece. El directorio va a estar compuesto por cinco miembros, por su presidente, un vicepresidente, un segundo vicepresidente, un secretario general y un tesorero durante los cuatro años de sus cargos y el primer directorio va a ser elegido también en octubre del año 2016, pudiéndose haber elegido en el periodo siguiente. Se sesionará cada tres meses en el lugar que se acuerde para tal efecto y los foros también para sesionar sobre mayoría absoluta de sus miembros y para adoptar acuerdos con la mayoría de los que se han. de dolarse acta, por supuesto, las atribuciones del directorio, del presidente de la organización, del vicepresidente, y bueno, ahorita las posiciones de cada uno también del directorio. Sí. Solo decir que hemos consultado en los CEMO esta propuesta para su aprobación porque se va a realizar una situación, hay una reunión, una asamblea el día viernes de la próxima semana y todos sabemos que a raíz de la denuncia que hizo el alcalde de Coleta respecto a algunos laboratorios que no estarían haciendo los despachos en los municipios, se propició una reunión entre los laboratorios y alcalde bajo el Instituto de San José con la participación de casi todos los laboratorios y varios alcaldes y de ahí ya estaba presente la idea de contar con una asociación para interlocutar con los laboratorios que están constituidos también en una asociación y poder resolver de conjunto los problemas que pueden presentar la implementación, especialmente el despacho del FAMO. Por eso que yo les quería pedirles que independiente de que son estatutos típicos, la importancia de votar hoy día esto para el efecto de constituirnos, ser parte de la asamblea constitutiva de la nueva asociación que se definiría el próximo viernes en Coleta. Tenemos que llegar por tanto con la idea de que todos los municipios que concurran más en el caso de su estatuto aprobado, certificado por el secretario municipal y de esta forma pasar a formar parte de ella. Desconozco cualquier tipo de conversación respecto a integración, del directorio. Lo único que importa y lo que anima a todos los municipios es constituirnos como asociación para mejorar nuestra capacidad de negociación con los laboratorios. Es decir, lo más relevante. Ofrezco la palabra. Señor José Manuel. Sí, acá les dice cómo está compuesto el directorio pero nos dice quiénes tienen derecho a conformar el directorio. Es una cosa que me está en los periodistas. Bueno, todos los miembros socios pueden ser parte del directorio pero no se dice expresamente. Lo hemos conversado otras veces que yo te he decidido. Sí, nosotros en este caso no quisimos cuestionar esa norma porque esa vez que nosotros por ejemplo cuestionamos la norma y concurrimos después a su basura o otro, se genera todo un problema que no podríamos ser parte constitutiva porque los estatutos tienen que ser aprobados tal cual. Si nosotros iniciamos una larga conversación con Recoleta que cambió obviamente y eso empieza a ser una secuela en todos los consejos al final vamos a obstruir la constitución de la asociación y la idea nuestra es poder concurrir. Ahora, eso es. Entonces yo por eso que nosotros cuando nos reenvió el alcalde dejado esta propuesta nos cuestionamos esa norma sobre todo porque tendríamos que generar un efecto cascada y si cada uno de los consejos llega no aprobando la propuesta pura y simple sino que sujeta a modalidades obviamente no vamos a poder constituir la asociación el próximo viernes porque tendrían que llegar después tomar esto y cada y esta norma si la modificamos tendría que ser aprobada por todos los otros consejos y eso retrasaría la constitución de la asociación y nosotros como San Juan Guigui yo pienso como alcalde no es la idea no hecha eso ahora posteriormente eso puede ser una reforma eso puede ser una reforma posterior en que se diga quienes pueden ser o no pero por ahora la propuesta es la que está planteada ahí se entiende que ahora concluir en hacer miembros del directorio son cinco miembros los alcaldes de las comunas socias eso va a ser porque se va a conformar si en todo caso los estatutos estarían cumpliendo con los mismos que exige la ley por lo tanto si existe alguna observación por parte de las subveres hay un plazo para ser observado lo que pasa es que los consejales ya hemos conversado en tres congresos de concejales el hecho de que no estamos considerados la directiva de las asociaciones yo entiendo la premura de conformar la asociación de aquí a la próxima semana no obstante en ello me gustaría su compromiso aquí con nosotros de que usted mismo va a proponer posteriormente la modificación y que el directorio quede compuesto por lo menos para la siguiente elección al menos con uno o dos concejales de los municipios asociados teniendo ese compromiso yo creo que usted no tendría por qué no dejar de hacerlo presente al menos a la asociación que es el requerimiento de este consejo ¿chara la hora? no, no, no era parecido para hacer luego la discusión de que ahora había proposición después así fue hecho en Ciudad Azul así que no hay ningún problema pero el ánimo es si nosotros podríamos haber hecho presente pero llegarían distintos municipios con distintas propuestas entonces en la asamblea vamos a proponer que se estudie la reforma posterior para poder tener constituida la asociación a partir del viernes de la próxima semana claro porque dicen una parte que no me acuerdo que va a ser que va a ser una fecha posterior de la elección no me acuerdo esta parte para ese para ese momento pudiese ser ya que estuviese esta la modificación a estos estatutos muy bien procedemos a votar entonces nos solicita el consejo aprobar la incorporación y participación de nuestra municipalidad de la zona chilena de la municipalidad con farmacias populares a Chifar aprobando esos estatutos ¿quién va a aprobar? un año y otro consejo muchas gracias el afán y la siguiente punto de la tarde punto número 4 esta sesión nos solicitó el consejo sobre el otorgamiento y subvención a las siguientes organizaciones estos son 7 solicitudes del presidente la primera la junta de vecinos Tomás de Campaneda por 800 mil pesos para financiar parte de los gastos de compras materiales para el mejoramiento sucede en segundo lugar a la junta de vecinos Germán Risco por 350 mil pesos para financiar parte de los gastos y celebración del aniversario de la población en tercer lugar a la junta de vecinos para el Aguasco por 700 mil pesos para financiar parte de los gastos para mejorar el cierre perimetral de la cancha deportiva en cuarto lugar a los grupos de integración Despertar con Esperanza por 500 mil pesos para financiar parte de los gastos de implementación de talleres en quinto lugar al centro de padres se acoberado del jardín infantil y al final por 700 mil pesos para financiar parte de los gastos de mejoramiento del jardín infantil en sexto lugar al Club Deporte de la Castrina por 700 mil pesos para financiar parte de los gastos de extensión de sillas para la organización finalmente en sexto lugar a la Corporación Evangelica Cristiana Pente por un millón de pesos para financiar parte de los gastos del experimento de su sede la solicitud fueron distribuidas concejales el presidente esto se dio en comisión social como formó la concejala en el inicio de esta sesión esta presenta doña Marcela Cortés directora de desarrollo y momentáneos para escalar el punto ¿no? Cristiana Percena bueno, buenos días acabo de hacer la cual se señala fue presentada en la comisión social del día 7 de abril las distintas solicitudes de subvención que acaba de señalar el secretario municipal ya ¿hay alguna observación a la propuesta que está en acta? no entonces con el informe social ya entregado por la concejala Análisis Altandé en el punto de informe de comisiones voy a proceder a leer las propuestas de subvenciones y votamos el paquete ¿estamos de acuerdo? sí bueno, se solicita por tanto aprobar el colocamiento de subvención a las organizaciones según cuadro justo en la citación la solicitud de aprobar que aprueben 800.000 pesos por más bien con 850.000 pesos la solicitud de aprobar 600.000 pesos de subvención de prestar con esperanza 500.000 pesos centro padre de aburado infantil penal 600.000 pesos de cuarta de las cachinas 600.000 pesos comparación de arquitectura del pentecostal un millón ¿quién ha hablado? un año todo el consejo muchas gracias señora Marcela vamos al último punto de la tabla punto final gracias ¿se va a hablar ¿se va a hablar colegas? señora Isabel de Lleguillo luego señor Laura solamente voy a entregar al secretario dos solicitudes que hicieron unos vecinos que tienen relación con una basura con una basura que no se ha mejorado la situación tampoco han acudido que es Carlos Margovino que le mandé con copia a usted con copia también a la Alexa de acuerdo a las instrucciones que me dio el director de este departamento y también la señora Margarita Toro pertenece a un club adulto mayor que tengo entendido que el jueves también le cursaron esta solicitud alcalde y sigue estando el problema en Flaminio donde dejaron un resto de polchones de todo y ahora se está contaminando con basura muy bien ¿alguno otro punto suena? no muy bien una palabra presidente respecto a Alex Persa de Hortamental que es de la vía de Querguenco y de la vía de Brás no vamos a ver pero está al costado tienen fotos y todo que se las puede mandar al secretario municipal respecto a que estarían botando material contaminante silicex cristalina en el Ex Persa tienen fotos de camiones dejando toneladas de cosas en el estacionamiento del 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 Persa y me hablaron vecinos del atono costado están bastante preocupados y que habían hecho llegar la denuncia ya por canales online al municipio el secretario y quedé con los vecinos en cargo acá en acto eso es la venta de cien muy bien señor Víctor Contreras se acercaron los vecinos de la población que más riesco por un fin de lomo de toro porque va a ser un riesgo muy rápido y fuera los niños y tres sectores calle el atrasaje de Fernando Morales entre Pedro Laracón con Víctor Gandaví está súper complicado ese espacio ya eso lo agradece muy bien señor Orríguez luego señor Arríguez presidente llevo una carta de la Junta de Acción a la Unión le llevo a los concejales usted también se lo ha dejado al secretario y hay 10 solicitos que están del año de marzo de 2015 de junio de 2015 septiembre de 2015 diciembre de 2015 octubre de octubre de octubre y una de este año por el tema de problemas de iluminaria los problemas de los árboles que están tratando la iluminaria y la posibilidad digamos de joda son 10 solicitos muy bien sonales si señor alcalde primero saber el estado de la mantención de las unidades de agua lluvia y el municipio ya le dio un poco de vuelta por la comuna y varios unidades que están bastante tapados le mandé una parte de fotografías al secretario municipal para ver si podemos saber del plan de prevención de lo que pueden ser los anegamientos principalmente de nuestras calles de la comuna en los que se nos viene de lluvia que está anunciada y porque no van a ser la última lluvia sino que con esto parte ya el periodo va a lo segundo en el acto que acabamos de robar del día 10 de marzo había presentado ya el tema de la preocupación de los vecinos por el cable que está electrificado en las rejas que están frente al templo de Manuel de ahí la avenida la industria entre los carabineros y el templo es un cable que está colgando y que está botando chispa y ahí está bastante preocupante que los vecinos y lo tercero y que ha sido la contingencia en los últimos días saber un poco cuál es la evaluación que hay de carabineros con el tema de la violencia de la población de Leuva principalmente por lo hecho causado el día lunes que hoy día también está un funeral de ahí y que los vecinos están bastante preocupados por el regreso de los palacios eso se refiere bien estamos en el siguiente señores José Manuel Puchera al Cegra le toman al Cegra muy bien va ahora el siguiente no no muy bien siendo las 9.28 se da por terminada la sesión extraordinaria de los 209 muchas gracias a todos por la mujer también ¿sí? 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 ¿sí?